No he dicho nada ahora Mira, recoger cosas del suelo lo que quieras Pero no lavarte lo que tú quieras Oler a curry Vale Oler tamarindo Vale O sea, ya deja tus movidas étnicas Por favor Humor étnico Humor étnico Pero estás cada día peor tío A ver, yo antes diría de guas en la torre ¿Habéis visto a Mad Max alguna vez? Mad Max, sí, la peli esa de los autos Yo pensaba que Va salir una nueva, eh La nueva Mad Max tiene una versión porno ¿Cómo, cómo? Creo que es porno gay Chris Diamond Chris Mack Mira, que se ha rido por ahí, eh Alguien lo sabe Alguien lo sabe Eh, mira, mira Ahí está Es que no sabe Es que no sabe Es que no para niños Las samaritanas, eh Las samaritanas, niños ¿Te has fijado? Ese tío es como nuestra fusión tío . 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 Vitor Eh, eh, frase de la noche Fase de la noche Oye Darío, bien, bien ¿Has metado una vez? Yo creo que lo voy a decir, pero está llamado Gordo y Putero Tío, eso lo ha dicho él Ya lo ha dicho él Yo cómo lo voy a llamar Gordo y Putero ¿Qué dices, tío?